Para algunos concejales del municipio de Arauca, preocupa la situación que se presentó durante el fin de semana en la comuna número 3, donde se presentó una batalla acampal entre varios jóvenes, hasta disparos se escucharon. Bueno, sí, un saludo para todas las personas que nos están viendo en este momento por CNS y la lupa araucana. Hemos visto a lo largo de ya varios años que se han presentado focos aislados, como algunos barrios de la comuna 3 o algunos barrios de la comuna 2. ¿Qué ha sucedido? Personalmente he asistido a varios consejos de seguridad que ha convocado el alcalde, el anterior alcalde también, y se han dado las directrices a la fuerza pública, pero lastimosamente vemos que la fuerza pública le está quedando un poco grande la seguridad del municipio de Arauca, específicamente el caso de la policía, vemos que la policía tiene como zonas vedadas en este municipio, donde no puede entrar a determinadas horas y así es muy difícil prestarle la sensación de seguridad a la gente. Es lamentable el tema que ocurrió ayer en la comuna 3, donde dos familias se fueron a los golpes, se fueron a machetes, se fueron a pistolas, y la verdad no apareció nunca una unidad de la Policía Nacional. Según el concejal de Arauca, Andrés Padilla, nos explica qué está pasando con los CAI y los cuadrantes de la Policía Nacional en Arauca que no acuden al llamado de la comunidad. No vemos que lo que está sucediendo con los centros de atención inmediata, no vemos que está ocurriendo con los cuadrantes, y ya estamos cansados de que nos den la misma respuesta, que no tienen el suficiente pie de fuerza. Si yo veo que a uno le queda grande asumir un cargo de estos, lo mejor es hacerse a un lado, y si a los comandantes de la fuerza pública en el municipio de Arauca les está quedando grande ese tema, lo mejor es que den un paso al costado, porque la verdad es un clamor de todos los araucanos. El Consejo de Arauca ha citado e invitados a las autoridades al recinto para que expliquen por qué no están llegando a algunos lugares de la ciudad, pero siempre la disculpa es que no cuentan con personal. Realmente hay una serie de tecnicismos, nosotros hemos venido citando en diferentes oportunidades a la Policía Nacional, que es la directamente responsable, también hemos citado al Ejército, hemos citado a la Marina, que no son tan responsables como la Policía, pero que han ido de igual manera al Consejo del Municipio de Arauca. Este año, por esos temas de la pandemia y todo eso, no hemos hecho todavía los controles políticos evitando que la gente se vaya de pronto a contagiar del COVID y todo lo demás, para que pueda asistir toda la población y pueda escuchar las diferentes explicaciones que tengan ellos para dar. El Consejo de Arauca asistió a un Consejo de Seguridad que fue invitado y lo primero que propuso es que no se debe cerrar la vía principal de la capital araucana. Hace tres meses asistí a un Consejo de Seguridad, propuse de que no se cerrara la estación de policía del municipio de Arauca por la calle 19 y por la carrera 20 y vemos que es lo primero que hacen, entonces, ¿qué sensación de seguridad podemos prestarle nosotros a los araucanos como fuerza pública si somos los que tenemos las armas, si somos los que tenemos que prestar la seguridad y a las 9 de la noche ya estamos encerrados? ¿Qué sensación de seguridad le puede prestar la brigada al municipio de Arauca si nosotros pasamos por la calle de Terpel o del Materno Infantil dirigiéndonos hacia la base militar a las 8 o 9 de la noche y ya está cerrada? Es un mal mensaje que estamos dando, pero ellos vienen y se defienden en los Consejos de Seguridad diciendo que no pueden colocar hombres vigilando ahí porque esos hombres los tienen que enviar a otros distintos puntos de la ciudad pero entonces no sabemos si fue que la ciudad creció muchísimo o que la ciudad le está quedando grande a la fuerza pública también se analizará en el Consejo de Arauca los recursos del Fondo de Seguridad y que deben de dar algunas explicaciones en qué se han invertido